Bien, entonces, la clase pasada empezamos a ver el análisis de campo de las líneas de transmisión. Arrancamos con el repaso sobre las ecuaciones de Maxwell, las condiciones de frontera, estamos en el dominio de la frecuencia. Veíamos cuál era la estructura general que queríamos analizar y es una estructura invariante en el eje Z, que en principio estaba conformada por un par de cuerpos metálicos de sección arbitraria. Sin embargo, vamos a ver que el método funciona por estructuras más generales u otras más sencillas también. Habíamos encontrado, pues enunciado básicamente que hay tres modos en ese caso. Recordemos que las premisas son que el medio de relleno es homogéneo, simplemente aire o simplemente un dieléctrico, pero rellena todo el espacio. Los casos en los que no se cumple esta condición son un poco más complicados y vamos a mencionar más adelante uno cuando analicemos la fibra óptica. Los modos que encontramos fueron tres, el modo transversal eléctrico magnético, caracterizado porque no tienen campos en la dirección longitudinal, es decir, tanto E como H se limitan al plano transversal de esa línea de transmisión. Vimos aquí el método para resolver ese modo. Básicamente uno resuelve un problema electrostático, el problema de encontrar un campo eléctrico conservativo en la sección transversal. Uno ahí, por ejemplo en el caso de los conductores, fijaría cada conductor a un potencial. Si estamos operando por ejemplo el modo balanceado, entonces digo este está a un voltio y el otro está a menos un voltio y resolvería el problema electrostático allí. Y a partir de ello tendríamos la solución completa al problema, porque se sigue cumpliendo la regla de la mano derecha, es decir, Z cruz E está relacionado con HT a través de la impedancia y la impedancia de onda para ese modo TEM es igual a la impedancia intrínseca del material. Es decir, no depende de la forma de los conductores, por ejemplo. La velocidad de propagación va a ser la velocidad de la luz en ese material dieléctrico que estemos considerando allí. Algunas condiciones que vimos que se van a cumplir es la homogeneidad del material y por otro lado que haya al menos dos conductores. Es la única manera en la que tengamos una solución que está confinada a la región inmediatamente adyacente de los conductores. Si no, igual podríamos tener una onda TEM, pero en realidad necesitaremos una sección transversal muy grande para que ella se pueda propagar. Bien, entonces los otros modos que vimos fue en el modo TE, donde la componente longitudinal D es cero, pero la de H no lo es. También se les denomina onda H precisamente por esa propiedad. Teníamos otro procedimiento. Y pues lo que vamos a hacer básicamente hoy es empezar a utilizar esos métodos que vimos para resolver esos modos. Algunas propiedades interesantes para el T es que, por ejemplo, apareció el fenómeno del número de onda de corte, o a su vez una frecuencia de corte, es decir, este modo solo se puede propagar a partir de una frecuencia mínima que depende de las propiedades de la línea. Vamos a ver cómo. En este caso, por ejemplo, uno de los parámetros críticos es la distancia entre los conductores. En otros casos vamos a ver que las dimensiones de la sección transversal son las que determinan esa frecuencia mínima de operación. Vimos también que estas ondas TE tenían una velocidad que dependía de la frecuencia, lo cual era ya un primer problema. Daba lugar al fenómeno de dispersión. Y pues el procedimiento está esquematizado aquí. Primero uno resuelve una ecuación escalar para la componente longitudinal de H. Y a partir de allí, pues siguiendo ese procedimiento, tiene la solución completa para el modo TE. Por dualidad, si ustedes recuerdan la propiedad de dualidad para las ecuaciones, pues encontramos la solución TM. Es decir, aquella en la que HZ es igual a cero. Y EZ no lo es. Y pues la solución es la completamente dual. Es decir, que aquí resolvemos primero para EZ y de ahí en adelante obtenemos las demás cantidades de interés. Entonces, bueno, quería saber si había alguna pregunta sobre esto antes de seguir. ¿Sí? ¿Sí? No entiendo muy bien la pregunta. Es decir... ¿Entiendes que la distribución se va a ver en el plan HZ y la onda se va a ver en el plan HZ? Sí. ¿Entiendes que estas cosas que tienen componente HZ, ¿entiendes que la distribución se va a ver en el plan HZ? Pues, bueno, ahí, ok, entiendo... No, simplemente usted... Uno podría visualizar la onda propagándose como el dibujo de los vectores en el espacio, ¿no? Entonces, lo que va a suceder es que esos vectores van a alcanzar un nivel máximo, una amplitud máxima, que ese máximo se va a ir desplazando, ¿no? Entonces, en este caso, cuando tenemos ondas C o H, pues esos vectores C y H van a estar apuntando también hacia la dirección de propagación. Pero no solo en esa dirección, ¿no? También van a tener una componente en el plano transversal. Entonces, uno va a ver vectores, mientras que en el caso de una onda transversal, uno ve que los vectores están en el plano. En este caso, los vectores van apuntando hacia adelante también. Lo que pasa es que, vamos a verlo luego en el análisis, estas ondas, en la mayoría de los casos, se pueden construir como superposición de ondas más sencillas, que son, ellas sí, transversal, eléctrico, magnético, ¿no? Entonces, vamos a verlo en el caso de la guía de onda rectangular, que es la primera que veremos allí. Y ya con un dibujo de los modos y todo para que se vea como uno puede visualizar. Bueno, entonces, vimos también en la clase pasada el flujo de potencia, ¿sí? Encontramos una expresión integral bastante sencilla para calcular la potencia asociada a una onda que se propaga en una línea de transmisión física. Aquí, pues, es una integral sobre la sección transversal del módulo al cuadrado del campo, ya sea eléctrico o magnético. Uno puede emplear cualquiera de esas dos. Al igual que en el circuito, podemos usar el voltaje o la corriente para calcular la potencia. Entonces, esta fórmula la vimos. Vimos, al final, un poco rápidamente, cómo incluir la pérdida dieléctrica. Entonces, la pérdida eléctrica es debida a una tangente de pérdida en el dieléctrico. Entonces, recordamos que la constante dieléctrica está como una parte real, que es la constante que, o llamémosla la permitividad en general, que nosotros conocemos. La permitividad, pues, es una propiedad intrínseca del material que nos va a relacionar, pues, en este caso, el vector de campo eléctrico y el vector de desplazamiento eléctrico D. Pero también tiene una componente, una parte imaginaria, que es la que va a dar cuenta de las pérdidas. Y eso lo vimos aquí algebraicamente. Básicamente, si uno supone que el beta, que para nosotros es una cantidad real y es una constante de fase, incluye dentro de sus parámetros un épsilon que es complejo, pues, eso resulta en un beta que también es complejo. Y ese beta complejo, pues, incluye el beta real, que consideramos, pues, como la constante de fase, y una parte imaginaria, que es la que aparece como una constante de atenuación ya cuando uno hace la sustitución total. Entonces, aquí, pues, tenemos una primera forma de lo que se denomina el método de perturbación. Y es, nosotros resolvemos el problema suponiendo una situación ideal, en este caso, que no hay pérdidas. Y luego de haber resuelto el problema, modificamos la solución. ¿Cómo? Diciendo beta ya no es real, sino que beta incluye ahora una parte imaginaria debido a las pérdidas en el dieléctrico. Entonces, vamos a ver cómo hacemos eso, en el caso específico de líneas, ya como la línea coaxial o la línea, la guía de onda rectangular, y es cómo resuelve uno primero suponiendo que no hay pérdidas o algún otro efecto no ideal, y luego agregando estas pérdidas en modo incremental. Donde uno supone siempre que las pérdidas son pequeñas. Esa es la limitación que debe cumplir para que el método sea válido. Entonces, bueno, veamos ahora otro mecanismo de pérdida, que es la pérdida en el conductor. Donde, pues, nosotros siempre vamos a tener buenos conductores, pero conductores que de todos van a llevarse parte de la energía que están transportando a través suyo. Entonces, de hecho, esta diapositiva va a responder una pregunta que había surgido en una clase pasada, y es, ¿qué sucede cuando las ondas electromagnéticas interactúan con un conductor? Aquí tenemos un modelo muy simplificado, y es un buen conductor que llena todo el espacio inferior allí, es un semiespacio buen conductor. Entonces, vamos a analizar lo que le sucede a una onda plana cuando incide sobre ese medio conductor. Al igual que sucede con un medio dieléctrico cualquiera, aquí vamos a tener tanto reflexión como transmisión. De hecho, el conductor, si uno lo ve desde el punto de vista algebraico, sigue siendo un dieléctrico. Es solo que es un dieléctrico con una parte imaginaria muy grande en su permitividad. Entonces, pues, no vamos a hacer todo el desarrollo. Vamos a apoyarnos en las diapositivas de introducción a los campos electromagnéticos donde están los coeficientes de reflexión y de transmisión. Y vamos a tratar de darle, pues aquí, sentido a todas estas cantidades a la luz de esas propiedades. Entonces, en primer lugar, cuando uno tiene un buen conductor, va a suceder que efectivamente la mayor parte de la energía es reflejada. No toda, pero la mayor parte lo va a hacer. Es por eso que, cuando tenemos una onda plana incidente aquí, podemos suponer, de alguna manera, que la onda reflejada tiene aproximadamente la misma amplitud de la incidente. Sin embargo, hay una inversión de la polaridad. Fíjense, aquí nosotros podemos establecer con muy buen éxito un modelo de línea de transmisión donde tenemos el aire, que es una línea de transmisión. Nos encontramos algo que es una impedancia muy baja, que podríamos aproximar a un cortocircuito, eso sería ese metal, de manera que el coeficiente de reflexión es menos uno, como ya sabíamos. Entonces, eso es lo que va a suceder allí. El campo reflejado va a tratar de cancelar el incidente, porque precisamente cerca del conductor, ese campo tangencial debe ser muy pequeño. Entonces, esa es la primera consideración allí. Por esta misma razón, considerando la regla de la mano derecha, encontramos que el campo H reflejado, pues ya no va a ser el negativo del H incidente, sino que el H reflejado sí va a ir en la misma dirección. Recordemos, hagámonos un diagrama aquí de las flechas de campo para ver. Por ejemplo, si tenemos que E llega en esta dirección, y estamos propagándonos hacia abajo, entonces H debería ir entrando, ¿no es cierto? De manera que uno haría E, cruz H, y efectivamente está propagando hacia abajo. Para la onda que sale, tenemos que, pues debido a la cancelación que debe suceder para la componente tangencial de E, esta sería la dirección del E reflejado, para cancelar esta. Y, por regla de la mano derecha, H sigue entrando. Entonces, así como el campo incidente tiende a ser cancelado eléctrico, el campo magnético tiende a duplicarse, porque en este caso tenemos el campo incidente más el campo reflejado, y tiende a ser el doble del campo incidente. Y, de hecho, esta es una de las primeras aproximaciones que se hace para analizar la interacción de medios conductores con campo. Simplemente, un material buen conductor tiende a duplicar el campo magnético tangencial a él. Ese es el primer efecto que uno tiene normalmente. Lo que pasa es que debe cumplirse, pues, básicamente la suposición que estamos haciendo aquí, que sea plano, infinitamente plano, normalmente no lo es. Entonces uno dice, bueno, entonces quiero que al menos el radio de curvatura sea grande comparado con la longitud de onda de operación. En ese caso podemos seguir considerando que eso es plano. Y sigue verificándose esta duplicación de campo magnético. Bien, entonces, así las cosas tenemos este campo total afuera, que es el doble del campo incidente magnético. Como tenemos continuidad de campos allí en esa interfaz dieléctrica, o recordemos en una interfaz dieléctrica el campo tangencial es continuo, tanto E como H, pues tenemos que en el interior de este material conductor, nuevamente el campo magnético es el doble del campo incidente. Y vamos a tener una onda que se propaga en ese medio conductor abajo. ¿Preguntas allí? Entonces, claro, porque tenemos una onda transmitida, ¿no? Por continuidad del campo magnético. Entonces, si ustedes recuerdan, en el caso de, lo que pasa es que hemos visto, una de las dificultades en entender aquí esta parte podría ser que hemos siempre visto coeficiente de reflexión en términos de campo eléctrico, y no de campo magnético. Porque aquí básicamente estamos diciendo que el campo eléctrico transmitido es cero, mientras que el campo magnético transmitido es el doble del incidente, ¿no? Esto tiene mucho sentido y es porque el conductor es un material de muy baja impedancia. Recuerden que la impedancia nos relaciona siempre E y H. De manera que en un medio con muy baja impedancia, E siempre va a ser muy pequeño. Y en el caso del buen conductor, vamos a despreciarlo, vamos a suponer que solo H va a estar viajando allí, y solo esa magnitud la conocemos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuál es el caso del campo magnético y el campo eléctrico? ¿Es el caso del campo magnético y el campo eléctrico 0? ¿Es el caso del campo magnético? Pues fíjese que en realidad los dos nos darían el mismo resultado. ¿Qué sucede? Cuando uno calcula con el campo eléctrico, uno haría, volvamos aquí a esta expresión, uno tendría que poner esta impedancia en el denominador. Entonces resulta que en el medio conductor esa impedancia es muy pequeña. Entonces el número va a ser correspondientemente grande. Mientras que aquí va multiplicando. En el caso del campo magnético. Entonces por eso que el campo magnético es mucho más grande que el campo eléctrico allí. Y pues si uno considera cualquiera de los dos, debería obtener el mismo resultado. Lo que pasa es que la aproximación es decir, decir que el campo transmitido H es el doble, es mucho más sencillo que decir que es 1.999, por ejemplo. Que sería. Nos complica mucho las cuentas si incluimos ahí el factor preciso. Entonces vamos a hacer el cálculo únicamente con H. Bueno, entonces, así las cosas. Lo que sucede es que efectivamente este conductor se va a estar llevando parte de la potencia. Sabemos, por ejemplo, que como tiene una constante eléctrica compleja, la onda no solo se va a propagar, sino que también se va a atenuar. Y es por eso que se ilustra esta onda aquí atenuada. Porque vamos a tener una atenuación exponencial. Esa atenuación exponencial significa que nosotros vamos a tener absorción de energía en este estrato. Y pues mientras más rápido se atenúe esa onda allí, pues más superficial va a ser ese proceso de absorción de energía. Entonces, lo que podemos hacer aquí es calcular la cantidad de potencia que está fluyendo a través de una superficie unitaria. Superficie de un metro cuadrado. ¿Cómo se calcularía? Pues nosotros tendríamos efectivamente esta fórmula. Nosotros decimos, como esto es una onda plana, su amplitud no depende de la posición XY, que será la sección transversal. Entonces esa integral que teníamos allá antes se vuelve simplemente el producto de el módulo del campo magnético al cuadrado y un medio de la parte real de la impedancia de ese material que tengamos allí. ¿Sí? ¿Hay preguntas allí? ¿Pregunta? ¿Usted tiene muy bien cómo se comporta la energía en la humanidad? O sea, porque dice que la energía se devuelve y si se ha llevado la luz de la humanidad. Ok. Veamos un momento. Veamos un momento esas diapositivas. No. Bien, entonces aquí tenemos las ecuaciones donde aquí estamos considerando. Fíjense que esta es la ecuación de Ampere Maxwell usual. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en un medio conductor la corriente, la densidad de corriente que tenemos allí está relacionada directamente con el campo eléctrico. Entonces tenemos este sigma por E. Ahora, si uno agrupa todo esto descubre lo siguiente. Descubre que esta ecuación es básicamente la misma que se tenía antes con una constante dieléctrica modificada. ¿Dónde está la nueva constante? Pues bueno, en realidad esto sería la nueva permitividad total. No solo epsilon R sino todo el epsilon está ahí incluido. ¿Sí? Entonces, como primera medida veamos que sigma la conductividad del metal va a contribuir a la parte imaginaria de esa nueva constante dieléctrica. Esto es a lo que se denomina la constante dieléctrica compleja. ¿Sí? Es aquí que se define la tangente de pérdida que es la relación entre la parte imaginaria y la parte real de esa primitividad. ¿Listo? ¿Qué implicaciones tiene esto sobre una onda plana que se está propagando? Porque en este caso es una onda plana lo que está atravesando allí. Entonces, aquí adelante teníamos esta expresión donde una onda plana que se propaga en un medio con pérdidas ¿Sí? Se propaga con una constante que es gamma igual a j omega raíz de miu por épsilon. ¿Sí? Reemplazando épsilon allí vemos que esta constante de propagación se vuelve pues un número complejo también. ¿Sí? Es por eso que pues cuando uno escribe ya la forma en la que separa la parte real y la parte imaginaria tenemos que la propagación este sería el factor de propagación es decir tenemos un cambio de fase y este es el que conocemos es el que nos dice simplemente que los máximos se están desplazando a medida que pasa el tiempo y tenemos también este factor de atenuación es la menos alfa z entonces ese menos alfa z lo que va a hacer es que a medida que avancemos hacia el interior de ese material conductor la amplitud de la onda se reduzca. Entonces por eso que nosotros tenemos ese fenómeno de absorción allí sin embargo es importante notar que este es un fenómeno efectivamente de absorción porque este e a la menos j beta z e a la menos j beta z nos dice que la onda se está propagando y este nos dice que se está absorbiendo. En el caso en el que no tenemos este factor es decir únicamente hay atenuación es el caso que encontramos para los modos T y Tm por debajo de la frecuencia de corte en ese caso esa constante de propagación se volvía puramente imaginaria y en ese caso no había absorción simplemente la energía se estaba totalmente reflejando entonces hay que separar esos dos aspectos en este caso es decir cuando tenemos absorción cuando tenemos atenuación de la amplitud y tenemos propagación si hay absorción de energía cuando no existe este factor ahí el sistema no está absorbiendo energía está solo está reflejándola son dos cosas para tener en cuenta entonces en el caso del conductor pues uno encuentra que debe estar por aquí adelante uno encuentra que la forma de la onda en el interior del conductor sobre todo la amplitud está determinada por lo que se denomina el espesor de piel que se calcula a partir de esta fórmula depende de la frecuencia de operación y de la conductividad ese espesor de piel es el análogo de la constante de tiempo para los circuitos rc nos dice en cuanto tiempo la amplitud de la onda decae o de la señal o del voltaje decae al 37% o lo que es lo mismo la potencia al 13% entonces nosotros podemos hacer ese análogo también pero en el caso de una onda y donde el parámetro es el espacio en este caso porque lo que tenemos allí es una cierta distancia entonces cuando nosotros recorremos delta S aquí la energía de esa onda ya ha decaído al 13% entonces es por eso que podemos decir que la onda que ingresa en ese material se atenúa porque obedece la ecuación de la onda plana en ese material sigue siendo una onda plana entonces ¿es claro? ok entonces lo que vamos a hacer es pues primero resaltar este hecho y es lo que se llama el efecto piel y es que básicamente en un conductor solo el estrato más externo va a interactuar con los campos electromagnéticos y lo va a hacer absorbiendo la energía básicamente eso es lo que va a hacer mientras mayor sea la conductividad de ese material más delgado va a ser ese estrato y es por eso que decimos siempre que en un conductor perfecto todo sucede en la superficie sucede en el estrato de espesor cero y pues por esa misma razón no hay absorción mientras que en el momento en que este espesor de piel pues sea finito pues tenemos un estrato de absorción de energía si es compleja y muy pequeña ¿no? fíjese que al igual que antes pues nosotros calculamos esa impedancia como la relación entre mu y épsilon y ese épsilon incluye una parte imaginaria muy grande debido a la conductividad entonces de hecho acá en estas diapositivas podemos ver esa parte también vale la pena luego darle una mirada aquí a estas pero esta es la impedancia de onda dentro de un buen conductor es raíz de mu sobre épsilon y cuando uno reemplaza los factores obtiene que esta es la fórmula entonces tiene parte real y parte imaginaria iguales y esta es la cantidad y es muy pequeña ¿no? uno espera que esta cantidad sea pequeña entonces normalmente estamos hablando de fracciones de ohm para esa impedancia característica que es también la impedancia intrínseca perdón que es la impedancia de onda también de esa onda plana que va allí bien entonces aquí podríamos de ampliar estas fórmulas para hacer el cálculo de la potencia que está atravesando una superficie de un metro cuadrado allí entonces la calculamos a partir de esta expresión donde esta parte real de la impedancia pues es la que hemos ya calculado la que aparece en la fórmula ya es decir uno sobre delta S por sigma es el valor que teníamos allí bien aquí pues hemos reemplazado los valores simplemente pues no dejamos en términos de delta S sino simplemente mu omega y sigma y si ustedes ven allí pues acabamos de encontrar la fórmula que nos permite calcular la potencia que atraviesa o que entra a través de una superficie de un metro cuadrado a través de ese conductor esa es la cantidad de potencia que está absorbiendo el material bien si ustedes ven ahora las unidades entonces ¿qué sucede? bueno antes de eso preguntas antes de seguir es claro que hicimos hasta aquí ¿si? o bueno al menos hasta aquí una vez yo calcule el campo magnético total su módulo al cuadrado me indica cuánta potencia está ingresando en el metal y que va a ser absorbida finalmente ¿si? ahora ustedes saben que existe una condición de frontera bien clara para la corriente sobre un buen conductor y es que el módulo de H tangencial y el módulo de la corriente tangencial son iguales simplemente están rotados 90 grados ¿no? de manera que el módulo de H pues se puede dar también como el módulo de J entonces aquí H total en la superficie es igual a la densidad de corriente superficial en ese material ¿si? pues es una veámosla aquí en la primera diapositiva la condición de frontera sobre un buen conductor ¿no? esta entonces como H estamos tomándolo tangencial a la superficie entonces el módulo de este vector debe ser igual al módulo de este vector ¿si? y N cruz H tiene el mismo módulo que H porque simplemente es rotarlo 90 grados entonces ahí estamos considerando que H es completamente tangencial ¿si? bueno entonces entonces por eso que esta potencia la calcularíamos a partir de esta corriente si lo queremos ahora al ver esta esta fórmula aquí uno ve de inmediato que pues esta esta este elemento que tenemos aquí debe tener unidades de Ohm ¿no es cierto? recordemos por ejemplo las unidades de la corriente superficial ¿cuáles son? la corriente superficial ¿qué unidades tiene? amperio por metro ¿no? uno dice tengo esta superficie extiendo una cuerda de un metro ¿qué cantidad de corriente atraviesa esa cuerda? entonces es amperio por metro de manera que aquí tendríamos amperio por metro al cuadrado ¿si? al otro lado fíjense que debemos tener vatios por metro cuadrado porque es potencia ¿si? y entonces tenemos aquí una cierta unidad que queremos encontrar entonces esa unidad va a ser vatios sobre amperio cuadrado y esa unidad resulta ser Ohms ¿si? es decir corriente al cuadrado por resistencia nos da potencia ¿cierto? entonces es una relación entonces esta cantidad si ustedes ven está haciendo el análogo precisamente de una resistencia superficial fíjense que aquí estamos haciendo varias suposiciones porque yo les dije por un lado que la onda pues extendía a una cierta distancia cerca de la superficie pero por otro lado les digo aquí no, es superficial entonces esta parte es una aproximación estoy suponiendo que toda la corriente viaja en la superficie no es así la corriente pues hay una cierta corriente en la superficie y se va atenuando exponencialmente a medida que entramos solo que en este modelo queremos decir que todo sucede en la superficie y es por eso que esto se vuelve una resistencia asociada a la superficie del material es por eso que se le denomina resistencia superficial y es un parámetro útil también esa resistencia superficial pues nos dice que tan absorbente de la energía es este material esto funciona obviamente solo si es buen conductor no lo aplicaríamos para un dieléctrico con pérdidas por ejemplo porque varias de las suposiciones dejan de ser ciertas bien finalmente entonces podemos calcular la cantidad de potencia que absorbe un metal simplemente calculando esta integral sobre su superficie es decir conocer el campo magnético sobre la superficie nos permite determinar cuánta potencia está absorbiendo y ese es el cálculo que necesitamos hacer para pues líneas de transmisión es decir cuánta potencia está absorbiendo pues tendremos que calcular h y es lo que vamos a ampliar a continuación preguntas allí si en este caso uno la llamaría transmitida porque es asociada a la onda plana ¿no es cierto? pero digamos suponiendo que este por ejemplo es un conductor que es el conductor interno de una línea coaxial entonces la onda estaría nuestra onda de interés va viajando hacia la derecha resulta que ese campo magnético que se induce sobre ese conductor va a causar pérdida de energía ¿no? entonces por eso es que la vamos a considerar nosotros como potencia disipada porque pues no no cumple ningún propósito útil allí ¿sí? ¿esa densidad de combustión es superficial porque eso de el medio no sería un poco de la luz o sea ¿no sería la línea de la luz sí fíjese usted imagínese por ejemplo esta mesa y corriente que va fluyendo por ahí ¿no es cierto? entonces si usted quiere calcular una corriente no densidad de corriente sino una corriente ¿usted qué haría? usted ubicaría una línea y haría la integral de la densidad sobre esa línea ¿no es cierto? y eso le debería dar amperios entonces cuando usted integra sobre una línea pues está multiplicando por metros básicamente ¿sí? la que va sobre metros cuadrados es la corriente volumétrica porque ahí usted tiene que ubicar una superficie y correcto bien entonces veamos aquí cómo reunir esos dos componentes de pérdida usando este método que les dije que se llamaba técnica de perturbación entonces el procedimiento va a ser siempre el siguiente uno analiza el sistema despreciando pérdidas despreciando cualquier no idealidad que se verifique allí porque si usted las comienza a considerar del comienzo llega un problema que no se puede resolver eso va a suceder siempre después de hacer el análisis entonces si agrega los factores que en este caso son pérdidas y los agrega de una manera que usted ya sabe que sucede ahí usted sabe que si tiene una línea sin pérdidas tiene propagación cuando usted tiene pérdidas se le agrega una constante de atenuación entonces la pregunta es cuál va a ser la constante de atenuación que le agregamos a nuestra constante de propagación para modelar las pérdidas entonces aquí tenemos esta aproximación es una aproximación esto habría que ponerlo aproximado vamos a suponer que la constante de atenuación en un medio físico es la suma de esas dos constantes de atenuación en realidad eso no es tan cierto porque si ustedes se dan cuenta para calcular la pérdida dieléctrica nosotros consideramos que la onda se propagaba a través de ese material y que la absorción ocurría únicamente allí para calcular la pérdida por conducción tenemos que saber exactamente H pero resulta que cuando hay pérdida eléctrica ese H cambia entonces esas dos generalmente van a interactuar y van a dar lugar a una expresión diferente para las pérdidas sin embargo siempre que esas pérdidas sean pequeñas uno puede hacer esta aproximación es decir una aproximación de primer orden a la pérdida total es decir que las constantes de atenuación se suman allí la constante de atenuación por pérdida eléctrica ya la vimos es la que tiene que ver con la tangente de pérdida del dieléctrico sin embargo hay que tener en cuenta que depende de la onda también esta es la frecuencia de propagación por ejemplo aquí está incluida y depende también del beta es decir depende de la constante de fase de la onda es decir aquí tenemos perdón porque aquí dije la onda k en realidad es una propiedad del material y beta es una propiedad de la onda tenemos que separar esas dos allí entonces k depende del material y de la frecuencia beta depende de la onda que estemos propagando allí bueno y por último tenemos la pérdida por conducción donde allí se hace un análisis que es básicamente el siguiente nosotros nos estamos preguntando que cantidad de energía se está quedando en una porción de línea de transmisión muy pequeña entonces si no lo tenemos allí permítanme lo vemos a continuación entonces vamos a ver de donde sale el factor que nos da lugar a la constante de atenuación por conducción bueno entonces en primer lugar recordemos que la expresión para el campo eléctrico si nosotros ya hemos resuelto el problema en modo simbólico tenemos un procedimiento que nos permite llegar a una expresión de campo de la forma E de XY y de la forma E a la menos K más Z esta es la solución a la que vamos a llegar después de resolver esas ecuaciones diferenciales imponer las condiciones de frontera y demás esta es la solución que tenemos tenemos también una expresión para la potencia que está fluyendo a través de esa línea de transmisión en un punto Z específico escribamos aquí es decir si yo quiero calcular la potencia que está circulando a través de un punto Z es decir yo interpongo una superficie en el punto Z y veo cuánta potencia fluye pues encontramos también que se calcula como el módulo de E tiene que ser transversal es decir si este E por ejemplo incluye alguna parte longitudinal pues no la vamos a incluir aquí y teníamos por otro lado un medio de la parte real o bueno en este caso consideremos la impedancia real para evitarnos problemas entonces esta sería la impedancia de onda que estemos considerando esta fue nuestra expresión para la potencia que fluye a través de esa línea ¿qué nos falta aquí? perdón tenemos aquí pues tenemos que encontrar aquellas componentes de este campo que están pues interviniendo que están contribuyendo a la potencia ahora si usamos esta fórmula entonces vamos a escribirlo como la parte de que es transversal aquí fíjense que estamos pues tal vez la notación no sea muy clara espero que sea clara después de que escriba esta parte aquí entonces creamos aquí es decir aquí teníamos el valor total el vector de campo eléctrico transversal y aquí vamos a reemplazar ya la forma funcional es decir aquí debería incluir también yo una dependencia de X y de Y pero pues me quedé sin espacio así las cosas ustedes vean que la potencia en un cierto punto Z se puede escribir como la potencia en un punto Z igual a 0 es decir si nosotros hacemos Z igual a 0 aquí pues básicamente la integral es la potencia en el punto 0 y lo único que le estaríamos agregando es este factor que ustedes ven allí que es E a la menos 2 alfa Z eso es lo que tendríamos allí es decir una ecuación nada sorprendente nos dice que la potencia que atraviesa la coordenada Z es la que teníamos en Z igual a 0 menos una cierta potencia que fue absorbida en el intermedio y está representada por este factor de atenuación allí ¿listo? entonces bueno ¿por qué nos interesa esta función allí? porque nosotros vamos a tratar de asociar la pérdida de conducción en porciones de los metales de nuestra línea con una atenuación a la energía ¿cómo lo vamos a hacer? de la siguiente manera si nosotros tomamos esa potencia y la derivamos por ejemplo entonces ustedes se dan cuenta que pues esto sigue siendo una constante y aquí tenemos menos 2 alfa menos 2 alfa y por e a la menos 2 alfa Z ¿sí? o no porque si ustedes reemplazan aquí Z igual a 0 entonces es como si no tuviera este factor no sé si pongámoslo o sea lo primero es considerar que este factor en realidad no tiene que estar dentro de la integral ¿no? porque las variables de integración son la sección transversal X y Y es decir este alfa Z puede salir ¿sí? entonces fíjense que sacar ese alfa Z es como decir que esa integral queda con Z igual a 0 ¿no es cierto? entonces Z igual a 0 entonces creámoslo aquí entonces nos queda e a la menos 2 alfa Z lo que pasa es que hay que separar las dos partes allí pero bueno no este módulo ¿sí? sobre 2 Z donde está la impedancia esta Z hay que sí esto por ejemplo hay que decir que este Z no es la coordenada ¿no? porque si no estamos estoy enredándolos allí mucho entonces este sería una integral sobre X y sobre Y aquí tenemos E T perdón E transversal ¿listo? y es a esto a este pedazo que estamos llamando P en Z igual a 0 porque es precisamente el mismo de arriba pero hablándolo en Z igual a 0 aquí no esa es una buena pregunta porque por ejemplo cuando yo extraigo el módulo al cuadrado de ese e a la menos J beta Z me aparece eso que da e a la menos J beta Z por e a la menos alfa Z el módulo de eso es e a la menos 2 alfa Z ¿no es cierto? porque el módulo de esto es 1 entonces todavía otro punto allí bien ok vamos a bueno vamos a darle otro color a esto bien entonces aquí tenemos que la derivada de la función potencia en términos de Z tiene esta forma ahora fíjense que este factor que está aquí este sigue siendo P de Z si lo habíamos encontrado arriba entonces lo que encontramos es que la derivada de P de Z de Z sigo a la menos 2 alfa P de Z entonces pues como les digo nada de pronto muy nuevo encontramos que la función la derivada de la función es proporcional a sí misma pues es una función exponencial lo esperábamos pero esta expresión nos puede ayudar a relacionar lo que está sucediendo y el mecanismo de pérdida con esta constante alfa que es lo que estamos buscando fíjense que alfa si lo despejamos de aquí se escribiría entonces como menos la derivada de P de Z de Z dividido entre dos veces la potencia de Z es decir que si yo logro calcular la potencia total que está circulando a través de esa línea de transmisión física y la tasa de pérdida de energía en esa misma línea pues estoy resolviendo el problema estoy encontrando cuál sería la constante de atenuación ¿no es cierto? entonces la pregunta sería nosotros si logramos hacer ese cálculo o no entonces este de abajo seguramente lo podemos hacer porque sabemos que la potencia que fluye es la integral de H cuadrado sobre perdón por la impedancia sobre dos entonces la integral la podemos hacer sin problema ¿qué sucederá con esta? pues con esa tenemos que hacer un análisis diferencial llamémoslo de la línea nosotros tendríamos nuestra línea de sección transversal arbitraria ¿sí? y nos preguntaríamos entonces ¿cómo calcular la potencia que se está perdiendo allí? ¿no? entonces lo que haríamos es algo así como esto si nos vamos a vamos a dibujar estas secciones vamos a borrar estos no esto no si borremos estos entonces lo que nos vamos a preguntar ahora es si yo considero una extensión de estos conductores llamémosla de estos DL y supongo que la atenuación solo ocurre allí entonces claro que nosotros podríamos hacer tender ese Z0 y decir oiga la potencia que entró por aquí menos la que se disipó en el metal es la que sale ¿no es cierto? ¿sí? ¿por qué si podemos hallar P de Z pero no la derivada de L esta? pues porque pues es lo que vamos a hallar si podemos hallarla pero no es directo digamos no tenemos la fórmula 1 entonces digamos que aquí entra PIN llamémoslo P de Z es la que tendríamos aquí y aquí tendríamos P de Z más de L ¿no es cierto? entonces nuestra ecuación es simplemente P de Z menos y ya vemos la potencia perdida ahí en ese segmento es igual a P de Z más de L ¿sí? sería nuestra ecuación allí de manera que ustedes ven que potencia de Z más de L menos potencia de Z es igual a menos la potencia disipada ¿sí? entonces hasta ahí estamos de acuerdo ¿sí? entonces ¿qué le falta a esto para volverse una derivada? pues dividir por DL ¿no es cierto? entonces si nosotros dividimos entre DL aquí y hacemos tender eso a cero pues obviamente tenemos a este lado una derivada entonces lo que tenemos aquí es la derivada de P de Z de Z y esto es igual y aquí es lo importante tenemos que calcular el límite cuando DL tiende a cero de la potencia disipada en un segmento de longitud DL es decir es decir esa sección un poquito alargada dividido entre DL ¿sí? eso es lo que hay que hacer la potencia disipada en esta porción de conductor y dividirla entre la longitud de ese segmento para calcular esa derivada ¿sí? como ese segmento es corto entonces uno puede hacer algunas suposiciones la más sencilla es que el campo no depende de Z como ese segmento es tan corto pues no depende de Z ese campo allí ¿sí? entonces aquí lo que podríamos decir es que esto es aproximadamente la integral tenemos que hacerlo sobre la superficie del conductor fíjese que eso sería una integral de dos dimensiones ¿sí? el menos no, no se va que hay sí, gracias el menos hay que tenerlo allí sí es que la derivada siempre es negativa ¿no? la potencia tiende a disminuir entonces hay que incluirlo sí entonces digamos que usted parametrizó su superficie con dos variables una que llamemos la variable transversal y otra que es Z entonces por ejemplo para un cilindro usted usa la variable fí y la variable Z y eso lo describe el cilindro cualquiera de esas dos tenemos allí y aquí tendríamos que hacer la integral que acabamos de calcular que es el módulo de H total que en este caso tiene que ser H transversal entonces escribamoslo así H total al cuadrado y recordemos que estaba incluida allí también la resistencia superficial y sobre dos entonces esa es la potencia disipada en esa porción de material donde aquí tenemos que tener el menos y esto dividido entre DL aquí tendríamos de T y de Z entonces el punto es que como nosotros estamos suponiendo que Z el rango de integración en Z es muy pequeño pues cuando usted tiene un intervalo muy pequeño usted simplemente toma el valor de la función y lo multiplica por la longitud del intervalo ¿cierto? entonces esto nos quedaría menos R de S que es la resistencia superficial del material y aquí nos queda la integral sobre T es decir sobre el parámetro transversal en este caso sería el ángulo fí si fuera un conductor cilíndrico del módulo de H al cuadrado de T y esa integral de Z nos queda simplemente DL ¿qué se va con el DL de abajo? porque estamos haciendo esa división ¿no? entonces pues aquí el límite todo esto se nos está yendo entonces esta es la expresión que estábamos buscando si ustedes se dan cuenta recogemos todo lo que hemos hecho llegamos ¿sí? dígame este T T es una variable transversal es un parámetro de curva alrededor del perímetro como tenemos que hacer la integral fíjese que estamos haciendo la integral sobre una superficie que en realidad es una superficie de extrusión es decir es invariante en Z entonces usted tomaría Z como una de las variables y la otra sería la variable que le escribe la sección transversal entonces puede ser una longitud de arco ¿qué es la longitud de arco? de Z pues por lo que estamos haciendo precisamente esta derivada aquí la integral o sea vamos a calcular la potencia disipada en este segmento y para llegar a una derivada pues básicamente tenemos que hacer esta diferencia finita calculamos la potencia que sale en el punto Z más DL le restamos la que entró y dividimos entre DL entonces por eso estamos viendo que ese DL es la diferencial en Z a lo largo de Z podemos llamarlo de Z tal vez sería más conveniente entonces si recogemos todo ese alfa pues incluye primero arriba esta menos derivada eso significa simplemente la potencia absorbida allí y abajo tenemos dos veces la potencia que se está transportando en ese momento ¿listo? entonces eso es básicamente lo que tenemos aquí si ustedes ven tenemos por un lado en el numerador la potencia absorbida por el metal que es RS sobre 2 por la integral al cuadrado de H perdón del módulo al cuadrado de H y aquí nuevamente DL es el parámetro de longitud de arco en la sección entonces pues uno tiene que tener cuenta que es una integral de línea ¿si? y abajo tenemos la integral de la potencia que está transportando nuestra línea ¿listo? y los dos no se van porque acuérdense que había otro 2 por ahí que era el de 2 veces alfa ¿no? entonces por eso nos queda ese 2 ahí el de 2 alfa pues la derivada de la potencia es dos veces por alfa por la potencia ¿no? entonces apareció ahí entonces esta sería esta sería la expresión entonces fíjense que esto ilustra claramente el procedimiento y es resolvemos sin pérdidas y después de eso empezamos a insertar las pérdidas primero para la constante eléctrica pues agregue la parte de tangente de alfa el problema es que para el conductor usted necesita conocer quienes son EIH entonces fíjense ¿cómo es el problema? si usted fuera a resolver desde el comienzo e incluir las pérdidas tiene un problema serio porque no sabe los campos no conoce cuáles son los campos aquí en cambio primero los calcula en forma aproximada y luego los modifica eso es el método de perturbación que es una una técnica matemática general ¿no? siempre para ecuaciones diferenciales se usa usted resuelve una ecuación diferencial más sencilla y luego le agrega en una manera conocida pues el efecto de esas no idealidades que estaban allí entonces bueno eso sería lo que necesitamos para empezar ya a analizar líneas de transmisión físicas entonces pasemos a ver bueno esto lo vamos a dejar los parámetros RLGC para cuando veamos la línea coaxial entonces lo vamos a ver luego ¿sí? 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 el DT era la variable de integración ¿no? es que sí la notación es terrible estoy de acuerdo esta L es el DT de allá sí, sí, sí es que son dos variables de integración en el otro se llamaba DL era la variable longitudinal Z y T era la transversal pero aquí la estamos llamando DL pues por lo que es la longitud parámetro lineal en la sección transversal entonces probablemente DZ sería la mejor elección allá atrás bueno listo ¿qué otros mecanismos de pérdida hay para incluir aquí hay uno que no hemos considerado y es la pérdida por radiación que también es importante en ese caso si usted tiene una línea de transmisión que no está completamente aislada del exterior usted se tendría que hacer una integral también de la cantidad de potencia que se escapa y esa se haría a través del teorema de pointing que ya vimos que es la integral de E cruz H a través de esa superficie eso también nos podría dar una constante atenuación debida a radiación entonces no las vamos a ver acá pero será un punto importante la impedancia del modo porque es la potencia que transporta nuestra línea que es la que vimos aquí atrás es esta bueno bueno sí entonces no creo que más bien veamos esta diapositiva ya nos quedan cinco minutos entonces vamos a ver primero cómo relacionaríamos esta solución de campo porque aquí estamos hablando de campos eléctrico y magnético con la solución de circuito que vimos en el capítulo anterior líneas de transmisión donde así se habla de voltaje de corriente de impedancia característica se hablaba de parámetros de la línea si ustedes recuerdan habíamos definido una línea con base en unos parámetros distribuidos como inductancia por unidad de longitud capacitancia por unidad de longitud resistencia por unidad de longitud conductancia por unidad de longitud entonces estas fórmulas lo que nos permiten es llevar esa expresión en términos de campos a una forma que nos permite hacer análisis circuital entonces ¿cómo lo hacemos? podemos ver una de las formas más sencillas aquí por ejemplo ustedes recuerdan de su curso de circuitos que la energía que almacena un inductor es L por I cuadrado sobre 2 esa es la energía que le damos a un inductor para llevarlo a un cierto estado de corriente en el caso de campos electromagnéticos ustedes recordarán también del curso de campos si no bueno vale la pena mirarlo no tenemos tiempo para ponernos a mirarlo porque es que es un procedimiento un poco largo pero ustedes recordarán que el módulo de H al cuadrado multiplicado por mu es el indicador de la densidad de energía magnética por volumétrica entonces aquí nosotros lo que estamos haciendo básicamente es equiparar esas dos energías la energía que transportará de la línea bajo el modelo circuital es L por I cuadrado sobre 2 con la energía que está transportándose en el campo magnético que es la integral del módulo de H al cuadrado por mu aquí lo vemos lo que pasa es que esta integral no es volumétrica se hace solo sobre la sección transversal porque estamos interesados en un parámetro de inductancia por unidad de longitud entonces estamos haciendo la integral sobre un volumen es cierto pero lo estamos comprimiendo hasta que se vuelve una superficie para calcular la energía por unidad de longitud entonces por eso que esta es una integral superficial aquí y es sobre la sección transversal de igual manera tenemos la energía en un capacitor que es C por B cuadrado sobre 2 en el caso del campo eléctrico es módulo del cuadrado por Epsilon sobre 2 la tenemos aquí también entonces podríamos decir una vez tengamos la solución de campo de la línea podemos obtener los parámetros de línea de transmisión circuital tenemos tenemos también la pérdida por conducción ustedes la ven aquí recordemos que un conductor un resistor disipa una energía que es C cuadrado por R sobre 2 y aquí la estamos igualando la potencia que se disipa en nuestra línea que es H cuadrado sobre la sección transversal por resistencia superficial sobre 2 entonces fíjense que la idea es establecer un paralelo entre esa energía en el circuito ya sea que se transporta que se almacena o que se disipa y la correspondiente forma de energía en los campos la que está abajo es un poco más difícil de explicar porque pues si bien es cierto que la potencia disipada en una conductancia es G por B cuadrado sobre 2 tendríamos que ver pues la expresión para la disipación por polarización aquí básicamente tenemos el módulo al cuadrado de E pero tenemos la frecuencia entonces esto lo que nos indica es que tenemos un fenómeno aquí que depende de la velocidad a la que se está polarizando el material entonces por ahora lo que les puedo decir es que básicamente pues el material responde y disiparía en este caso una cantidad de energía fija en un ciclo de polarización y de polarización es decir cuando yo llevo las moléculas hacia arriba hacia abajo y las vuelvo a subir ahí gasté una cierta cantidad de energía que depende únicamente de la amplitud de la polarización ¿qué sucede? que si hago ese ciclo muchas veces pues disipo más energía es por eso que aparece aquí la frecuencia en este como un factor multiplicativo entonces esta podríamos interpretarla como la energía que se disipa en un ciclo de polarización básicamente si no incluimos el omega entonces eso sería ese sería el modo de obtener los parámetros L, R, G y C de una línea de transmisión a partir de la forma de campo sin embargo hay una cosa para decir aquí que es importante y es que estas formas van a depender críticamente o la aplicabilidad de esta forma va a depender de la línea en particular entonces estas fórmulas por ejemplo hacen una serie de suposiciones que no he mencionado aquí pero que deben ser tenidas en cuenta y es que primero la línea debe ser transversal eléctrico magnético y básicamente es aplicable a líneas de dos conductores es decir una línea coaxial una línea de hilos paralelos línea de hilo que va sobre un plano de tierra y cosas de ese estilo por ejemplo no aplicaríamos estos modelos para las guías de onda que son los medios que vamos a ver a partir de la próxima clase que son estos las guías de onda rectangular entonces la próxima clase vamos a ver esta la guía de onda rectangular que es uno de los medios más populares para transportar ondas de alta potencia entonces vamos a verlas bueno no sé si haya preguntas antes de acabar no bueno muy bien muchas gracias entonces gracias